¿Qué dirías si te digo que tu maquillaje preferido está hecho de huevo de insectos y de mosca machacada? ¡Ew! ¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente aquí a tu canal Hasmin Make One. Mi nombre es Hasmin para los que no me conocen y recuerda suscribirte aquí a este canal para que veas más videos como este. No te pierdas nada y sígueme en todas las redes sociales con el mismo nombre Hasmin Make One para que sigamos en contacto en cada momento. Comenzamos con unas cuantas cositas que deberías de saber del maquillaje. ¿Sabías que la máscara, uno de los productos que más nos gusta y creo que todos los días utilizamos en nuestro maquillaje, estaba basado en sus principios de huevos de hormiga y moscas machacadas? ¡Ugh! ¿No lo sabías? Pues sí, así comenzó esto de la máscara. De los primeros labiales de los que tenemos historia aquí de que ahí empezó todo, son en el antiguo Egipto y eran de piedras semis preciosas, trituradas y se utilizaba también con... escarabajo de color carmín. Escarabajos en mis labios. ¿Naturales? Hay muchísimos productos hoy en día que aseguran que son naturales, pero en realidad no garantiza nada porque la ley no riguriza ni averigua si eso que ellos dicen en su producto de que es natural es verdad. Así que puede ser que muchos productos digan natural y tal vez no lo sea. Así que ojo con eso. Estos productos que sí son naturales, que son a base de ingredientes naturales. Generalmente tienen un sello que es comprobado por el gobierno o que simplemente toda su compañía está dirigida a lo que es orgánico o natural y en eso sí podemos confiar. ¿Sabías que el semen del hombre también es utilizado en algunas cremas de belleza? Ya que sus propiedades ayudan muchísimo a evitar el envejecimiento y también algunas arrugas de los ojos. Así que... Tengo que empezar a trabajar en eso. Algo que no mucha gente sabe es que Nestlé es dueña de una de las compañías más grandes de maquillaje en todo el mundo. Y esa es L'Oreal. Uno de los labiales más caros del mundo. Cuestan 62 mil dólares. ¡Wow! Ese labial en particular tiene ese precio ya que está cubierto en oro su envase y también tiene diamante. O sea que lo que estás pagando es el envase, no el labial que te estás aplicando. ¿Y cuándo se gaste? ¿Qué hago con él? ¿Sabías que las motitas que traen los maquillajes incuban una gran cantidad de bacteria? O sea, es una creación de bacteria que hacemos y que después nos pasamos en la cara. Cuando compramos este tipo de compacto de base o ya sea de polvo, generalmente tienen un segundo compartimento y ahí está la motita. Cuando la utilizamos, generalmente la volvemos a poner aquí, la guardamos y ahí está todo el germen que arrastramos de nuestra cara, ya sea la grasa natural, piel muerta, mezclada con maquillaje. Lo dejamos aquí y ahí será un gran error. Por eso ahora muchísimos maquillajes están viniendo mejor con una brochita y eso es lo que yo te recomiendo. Yo te recomiendo que para aplicar tus polvos utilices una brocha, no la motita. Aunque tengas el polvo en tu cartera, te recomiendo que tengas una brochita. La brochita no recoge todo ese polvo y lo vuelves a guardar ahí y acumulándose. Se queda al aire libre. Es muy recomendado también que la ves tus brochas muy seguido ya que esto al arrastrarse en nuestra cara recoge mucho sucio. No encubremos pastelas. ¿Te has dado cuenta que las personas que se maquillan hoy en día casi diario lucen un poco más joven que las que no se maquillan o usan muy poco maquillaje cuando llegan a ser de edad ya esas pieles se ven un poco más viejitas? ¿Lo creas o no? Una universidad en Persevania dijo que las personas que utilizan más maquillaje tienden a verse más jóvenes en sus pieles cuando no tienen maquillaje. El maquillaje aumenta el contraste en los rasgos faciales y en el tono de piel y eso ayuda a que tu piel se vea más radiante aunque no tengas maquillaje y cuando lo tengas que las personas que no usan maquillaje. Así que sí, si ese mito de que decían te maquillas todos los días te vas a poner vieja no es real porque esta universidad nos acaba de especificar de que todo lo contrario nos vemos más jóvenes. Los primeros glosses de labios eran sacados de algunos tipos de pescados de las escamas y esa mezclita que salía de ahí con eso nos hacían los glosses. Yo no sé de qué están hechos algunos de los productos que utilizamos hoy en día pero yo creo que sus principios eran como que un poquito asquerositos. Ya sabemos que cuando vamos a tomar una sombra tenemos que sacar el exceso de la brocha para que no nos caiga debajo de los ojos. Generalmente soplamos. No te recomiendo que hagas esto ya que nuestra boca está llena de gérmenes y todos esos gérmenes los vamos a pasar a nuestros ojos y nos puede causar infección en nuestros ojitos o hasta acné en nuestro párpado. Te recomiendo es que sacudas y apliques. Algo más que tienes que saber del maquillaje cuando vayas a tomar tu sombra generalmente hacemos esto, arrastramos de arriba hacia abajo. La mejor manera de tomar el producto es dar círculos. De esta manera nuestra bocha va a tener la cantidad específica aún así que sacudas va a quedar con lo necesario para hacer nuestro look. Ya sabemos que muchos de nuestros productos favoritos son testados con animales y nos parte el alma. Pero ¿sabías que un alrededor de 100.000 a 200.000 animales mueren cada año por estas pruebas que hacen con ellos? ¿Lo sabías? Y lo peor es que mientras ellos tienen esos experimentos, ese animal sufre muchísimo. No nos podemos volver locos y decir que ya no vuelvo a comprar jamás y nunca estos productos de maquillaje. Sería una gran ayuda, pero recuerda que no solamente es eso. Las compañías que testan con animales no son solamente las de cosméticos. También están las de lavado de cabello, champú, acondicionador, pasta de diente, con lo que lavas tu ropa, con lo que lavas los trastes. Entonces todo ese tipo de cosas o productos que van a tener contacto con nuestra piel fueron testados primeramente con animales. En el Reino Unido a un alrededor de 27 países ya tienen una ley en contra de todas esas compañías que testan con animales. Yo robo en Dios que aquí en América también se haga vigente ese tipo de ley. Ya que se nos hace bien difícil conseguir los productos esenciales para nosotros y en un buen precio y que no sean testados por animales. A mí me encantaría y me llenaría el corazón que esas leyes se hicieran vigentes aquí en Estados Unidos. Ya que no queremos ver más animales sufriendo y de verdad que a veces no sabemos ni qué producto estamos usando diario. Y fue el causante de muerte de muchísimos animales. Y para que no nos volvamos locos simplemente tratemos de buscar más y apoyar más a esos productos que dicen no testados con animales a que todos están bien etiquetados en la parte de atrás con un conejito o con un animalito. Y te lo dice bien claro, no testado con animales. Hasta aquí llegó este video de cositas que deberías saber del maquillaje. Si quieres un par de dos por favor déjalo aquí en los comentarios para yo estar pendiente y irme organizando para hacerles un número dos de este video. Nos vemos en todas las redes sociales, las quiero un montón y les dejo todo mi cariño y mucho más que eso. Bye! Chau!